La información urgente la tiene Maru Dufar. ¿Qué pasó en Rosario? Maru. Un nuevo muerto, Mario, en la ciudad de Rosario. Un hombre que fue acribillado a cinco balazos, según la información que se acaba de conocer en el barrio, en la zona norte de Rosario. Lo están reflejando los medios locales. Un hombre acribillado a cinco balazos en la zona norte de Rosario. Rosario es el primer muerto, si querés, de la nueva gestión del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Que tiene horas, el nuevo ministro tiene horas. Que de hecho, un poco lo que se estaba reflejando también en redes sociales, que decían, bueno, ya tiene un muerto en una situación de tiroteo, de balacera. Un hombre acribillado en la zona norte de Rosario. Y un cajero baleado en la zona sur de Rosario. O sea, dos hechos delictivos que tienen que ver con las características que vienen sufriendo la ciudad de Rosario en las primeras horas de gestión del nuevo ministro Brigioni. Que asumió, y es el cuarto, Mario, es el cuarto ministro de Seguridad de la gestión de Omar Perotti. Digamos, casi a una suerte de ministro por año. Claramente hay un problema estructural en la seguridad de la provincia de Santa Fe, pero con el presente de la ciudad de Rosario. Y por eso el cruce y los cruces políticos que vimos durante el día de hoy, donde aparecen el intendente Rosario, el gobernador de la provincia de Santa Fe, y el ministro de Seguridad de la Nación, donde claramente desde la provincia están diciendo, esto no va para más, no va más, no se puede seguir viviendo así, hay que hacer algo. Creo que hablaron que faltaban 60 patrulleros, por lo menos. Eso es lo que dijo el ministro Saliente, la realidad es que 60 patrulleros más o 60 patrulleros menos, digo, si bien es un problema, no va a resolver la situación de Rosario, está atravesada por el narcotráfico y por la criminalidad que conlleva este narcotráfico, y donde hay una suerte de despoder. Yo habíamos pedido, no sé, Fran, decime si lo hacemos ahora, pero había pedido estadísticas, Mario, para contar cuál es la situación, para que podamos ver un poco los números y conocer cuál. Esa estadística que pedí y que me terminaron de entregar minutos antes de que empiece el noticiero, ya es vieja. Ya es vieja, porque hay un nuevo crimen en Rosario. Es tan grave la situación que se está dando, Mario, que hace tres días nomás, había una pelea de los monos con la barra brava de New Soul Boys. Quizá Nico tiene más información. Y hace muy poquitos días, nunca había pasado, hay un músico que se llama Jimmy Altamirano, lo mataron un músico, una persona que no tenía ningún vínculo con el mundo delictivo, con ninguno. Lo mataron y lo tiraron muerto en la puerta de la cancha, lo tiraron muerto. Qué horrible. Un mensaje de un ciudadano civil, como si fuera vos y yo, lo ejecutaron, lo mataron y lo tiraron en la puerta de la cancha. Eso es lo que está pasando hoy en Rosario. Los monos peleándose con la barra de New Soul Boys, dejando como mensaje personas civiles muertas como mensaje. Que no lo digo yo, lo están diciendo los fiscales Ederi y Chapietra que investigan a los monos en la ciudad de Rosario. Y sobre esto, justamente, enseguida vamos a hablar con el intendente de Rosario. Hay mucho para preguntarle, pero hablabas de números que trajiste, Maru. Sí, porque es la estadía, fíjate, esto es el tipo de robos, la situación de los homicidios. Son los últimos datos 20-22, ahora después te cuento los homicidios que van en lo que va del año, digo, dos meses, ¿no? En lo que va del año. Pero fíjate que más del 60% de los homicidios son ejecuciones, son personas que mueren... Es el azul. Claro, que es la mayoría de los casos, son ejecuciones, balaceras, gente... Y fíjate la situación... Chicarios, chicariados. Claro, porque muchas veces cuando vos hablás con funcionarios, te dicen, no, bueno, pero son intrafamiliares, son problemas en... Bueno, no, acá lo que está diciendo la estadística es que más del 60% son ejecuciones. Chicariados, gente que van a matar, balaceras, y esto, si querés, es el incremento que vienen teniendo los homicidios, esto es, Ciudad de Rosario, durante los últimos años, fíjate, el último año, 20-22, cierra con 28... Ayúdeme a leerlo desde acá. 88 casos. Pero la curva es tremenda. Bueno, fíjate cómo... Mirá dónde estaban y cómo se fue, tuvo ahí una bleve baja, dos puntos de baja y después es todo ascenso. Esa es la última gestión del gobierno de Lifshitz y tenés después el ascenso durante el gobierno... Hoy, cuando yo trataba de reconstruir un poco la pelea política que hay detrás de esta situación, porque lo peor, que quizás a veces como lo más miserable de todo es que mientras vemos esto, muertos, mensaje mafioso como cuenta Rodri, un tipo, un músico que no tenía nada que ver con nada y que termina muerto en el medio de una pelea en la que no tiene, no tiene, no pinta ni... O sea, no tiene nada que ver, es solo una víctima, la política se tira acusaciones. Aníbal Fernández que dice, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, los resultados están a la vista. La política que debería hacer algo en conjunto. Está bien, pero los resultados... Independientemente de los colores... Porque, a ver, el sicariato, la delincuencia, la inseguridad, no tiene colores políticos. Pero Mario... Matan, matan. ¿Sí? Entonces, digo, la política es la que debe resolver esto. Y la justicia también, por supuesto. Esto es gestión. Esto es gestión. Hay un delito que es federal, que es el del narcotráfico, y por eso vos tenés la presencia de gendarmes. Ahí podemos discutir si son 3.500 gendarmes, como dicen en el gobierno nacional, o son muchísimo menos, como dicen en el gobierno provincial. Después tenés un nivel de criminalidad atado a la situación del narcotráfico que atraviesa la provincia, que claramente está descontrolado. Lo veíamos recién en esa curva roja que no hace, sino crecer año tras año. O sea, evidentemente lo que se está haciendo es insuficiente. Dice Níbal Fernández, los resultados están a la vista. ¿Cuáles son? ¿Esa estadística? Esa curva es los resultados están a la vista. Entonces, es un desastre. Sí, sí, deberían dar los resultados, según ellos. No, pero digo que si la estadística lo que muestra es la efectividad que está teniendo, lo que están haciendo, bueno, entonces es malo, cámbienlo. Porque evidentemente no funciona, porque el crimen crece. Gracias, Maru. Enseguida volvemos con este tema.